Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de Star Fox Aventures. Teníamos que después de coger el bastón hablamos con la reina no sé qué al worker y teníamos que darle la chocolatina esta de roca al golem para que nos pueda dejar pasar para capturar al rey Triki y ahí está el hombre con eso tenemos que recatar al príncipe Triki si mueves el paladar hacia la izquierda está aplicando las cosas que puede hacer como podemos ver el laberinto no me acuerdo para lo que era pero como tenemos que recatar montaña de viejo y este meneíto 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 dios que colocó un madre mía montaña de hielo porque estamos porque hemos venido no hay datos de esta zona viene el mal que dejará caer oh no es el príncipe Triki toma 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 Pa' que haya que buscar información, loco Ah, vale Muy bien A ver, esto se rompía con bomba Pero... Ah, mira, ahí está el cañón ¿Y cómo hago pa' que dispare, loco? Vale Esto es... Para explorar... Ay, mira Pues menos mal que tengo una Menos mal que tenía una Aunque supongo que... A ver esto cómo se ve Vale, perfecto ¿Y aquí qué hay, loco? Vale 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 por un truco ¿Y tengo 20 cosas de esas? Creo que no No, efectivamente no tengo 20 chaminadas de esas A ver, el cañón este Debería Dispararle Ay, mira, está aquí esto Era esto lo que yo buscaba, amigo Ay, que tiene tiempo Tom, tom, tom Toma Toma Eh, he gastado mucha magia, loco Podría abrir la puerta ahora Donde se han llevado al pequeño tricky Eh, aquí hay máscara Dios, me la rellena entera Bueno, pues tenemos que abrir esta puerta Con mi puntería suprema Ahí estamos Dándolo todo Wow, ahí hemos dicho Caramoco, nene Caramoco lo he dicho Adiós Adiós Vámonos La moto esta guapa, ¿no? Eh, eh, ahí Servillo Fox Porque ahí hay un A ver, ¿esto cómo se maneja, loco? Acelerar y frenar Vamos a ver si no muero aquí muchas veces, loco Porque si no I, i, i Que nos están dejando bomba Vamos, acelera, amigo Wow, wow Que curva Quítate feo Tengo que destruirlo Creo que es solo un atajo Hay pájaros y todo aquí Le voy a dar, le voy a dar Y cago una más Vamos Toma Un toque más Un toque más Mierda No sé si estoy haciendo lo correcto Eh, se la ha curado parece Mierda Menos más No me ha dado Vamos Fox Tú puedes Hostia, había un elefante ahí, loco Ahora Esta moto esta macheta Adiós Fox Lo has liado Pardísimo, amigo Ay, he perdido Loco Tengo que hacerlo de nuevo Pero bueno Ahora podré coger La cosa esta Que había aquí Que le he visto yo Aquí está Creo que aquí hay otra Creo que aquí hay otra Me ha venido mejor, eh Vamos Tengo que pegarle trago al peño Con ese Dios, esto se va mucho Ojo, tengo que llegar yo primero que a ellos Eso ya no lo sé Eh, amigo Eso ya está echando fuego Y solo le he dado un golpe No había llegado otra vez, eh Se está echando ya de noche Toma Pero si no me he chocado ni siquiera, chaval No, joder Otro vez Esto no se coma, eh Perdonadme Perdonadme, pero no tengo ni idea de cómo es Hace mucho que no juego a esto Y no me acuerdo de nada Bueno, vamos a intentarlo otra vez A la tercera dice que va a la vencida Si la verdad Pues por ahora parece que no Es que no sé si tengo que darle O llegar yo primero Es lo que no sé No puedo disparar ni nada Esto está roto Pero cómo te puedes chocar ahí ¿Cómo puede seguir la lancha esa funcionando de tal manera? Se ha bogeado en esa parte Pero he llegado yo primero Sí La tercera iba a la vencida Tricky Eh, que aún no me lo he cargado Muchas gracias Toma Pues tenemos que volver a su A su casa No hay datos de esta zona Ah, datos se refiere a un mapa Supongo Eh, mira Estos son sus angos Es el favorito Hágame Ahora déjala Toma Come Y yo Come Nom, nom, nom Una grieta en el suelo Aquí he estado Busca 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 Wow, muy interesante Eh, se tiene que Quieto 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 Quieto, Toby Ahí estamos Bueno Pero si estabas quieto ¿Cómo has podido Pasarte aquí? A ver, vine por aquí Ah Uy, uy, uy Tengo que subir Por la pared Del mal Bueno, ahora sí Seguimos Toma Vamos Busca Busca Busca, loco Mucha gracia Sí, qué feliz Esto Toma Un hongo Espérate Yo he gasturado dos hongos Está mal ¿Por qué tengo solo uno? TRIKI 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 Pero, ¿y yo qué te estoy dando? Alimentar Ahí estamos TASTY 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 ¿Qué no puede atacar? ¿Qué es lo que se ha ido? Muere Tengo uno ¿Qué hay por aquí? Buah Por aquí no hay nada Se está haciendo de tarde Pero TRIKI ¿De dónde coño ha salido? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se cubría? No, no, no ¿Qué hay esto? Hay un lunes para abajo A ver, aquí había algo Ah, creo que era No, aquí No Eh, eh, eh Pues veo Eh, otro carabajo ¿Dónde está? Se va Dios mío Sube Fox Fox ¿Qué coño? Pero, ¿dónde está? Quiero vida Ahí estamos Dios Espérate, a ver Toma, Flippy Esta obera la puedo encender, ¿no? No TRIKI ¿Dónde coño está, amigo? Busca TRIKI ¿Dónde coño está, chaval? Ay, míralo Se está ahí metiendo Se está ahí metiendo Se está ahí Pero ya eres tú, cabrón Que está ahí Te metes donde no te llaman Ah, oh, oh Toma Oh Yeah ¿Está loco o qué pasa? Pues sí, hijo mío Porque ahora es un tozón de hombre Toma A ver, TRIKI Aquí había algo Dale Busca Busca cabeza Toca, ¿eh, loco? He encontrado una raíz alpina En el soljón Esto puedes encenderlo, TRIKI TRIKI No puedes, ¿eh? Te quedarás sin alimento TRIKI Toma comida Dios, qué tío es esto No, no, no Ah, vale Que se lo da todo de golpe Todo de golpe Busca ahí, loco TONDIRAN A ver, TONDIRAN ¿Qué has cogido? Ah, otra No es de esta rara, ¿eh? Pues la cogemos ¿Y esto qué pasa Ahí hay dos cosas Para subirse Y aquí hay otra cosa Para ver Eh, está vibrando esto Loco Es un bujero Es un bujero Aquí habrá algún poder Del bastón Eso parece Eso parece TON, TON, TON TORRON TON, TON 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 TOKO TON Ah, vale Ampliación del alrededor Muy bien, muchas gracias Pues ya tengo todo esto Y volvemos a la superficie terrestre Terrestremente helada Eh, han salido estos De nuevo Mios Uuuh ¿Qué dice el ganchonete? Espera Ahora te hablo Pong Quiero dinero Ay, no puedo tener más dinero Claro No puedo ¿Ah, sí? Pues toma Uuuh Toma, muchas gracias Tío Anda, que si lo sé Buah Es que no tiene No, tiene acceso De ese Tío Vamos a descrito Esto Uf UUF Me ha dado bien ¿Por qué no puedes atacar, amigo? Dale ahí A ver qué dice A ver, ¿y tú dices algo más o no? Interesante, ¿eh? ¿Te gustan las raíces? Tadam Ala, solucionado Pues bueno chicos, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el capítulo Y sin más dilaciones, pues nos vemos en el siguiente Un saludo a todos y hasta luego Adiós